Hola, mi nombre es Julia Zapata, vivo acá en la vereda La Onda, pertenezco al programa Hogares Sostenibles con la Corporación Parque Arby y EPM. En el programa me ha parecido muy rico pertenecer a este programa, llevo aproximadamente dos años y un poquito, no sé cuánto, muy bien. Nos han colaborado mucho con mucho aprendizaje. Nos han dado las tecnologías, nos han dado el filtro para el agua, es una cosa que me ha servido a mí mucho, el agua mantiene muy limpia, como el agua de nosotros después de nacimiento, es para que el agüita se filtre y salga limpio. Nos ha beneficiado mucho porque siempre me tocaba hervirla y a veces la hervía en el fogón de leña, eso sabía mucho a humo, entonces sí, muy rico. Y también me dieron bombillas ahorradoras de la energía. Y ya nos han dado muchas capacitaciones con la huerta casera, con las plantas, cueva de semillas, como el tiempo que se demora. Nos han dado capacitaciones en muchas cosas. Con las tecnologías que nos han implementado, sí hemos ahorrado mucho. Cocino pues con gas y también con leña. Y no, pues se nos ahorra el gas, la bombilla nos ahorra la energía. Y son pues todos los gastos que se van ahorrando, lo vamos usando muchas cosas más. Con todo lo que hemos aprendido allá en las clases, con lo de la huerta, el cuidado de las semillas, yo mantengo siempre sembrada la lechuga, cilantro, repollo, remolacha y todas esas cositas para no tener que comprarlas, entonces es un ahorro también que tenemos. Hacemos también para los animalitos, la alimentación y también como tengo gallinitas, también se venden los huevitos. Buenos días, bienvenidas a la finca de los Vázquez en la vereda Mazo. Mi nombre es Luis Ángel Vázquez Ateo Hortudo. Soy agricultor hace más de 40 años. Y la huerta que yo trabajo es agroecológica. Y gracias al programa del Parque Arbico y en Hogares Sostenibles y EPM, nos han apoyado mucho para que saquemos los cultivos mucho mejor y ahorremos dinero. Y estamos muy felices con este programa de Hogares Sostenibles. He ahorrado agua, energía, he tenido mejor higiene para la huerta, hemos evitado los químicos. EPM y el Parque Arbico me han ayudado con muchas tecnologías. Para el hogar sostenible, por ejemplo, las canoas, los tanques, para la recolección de aguas lluvias. ¿Para qué no sirven las aguas lluvias? Para lavar el patio, para evitar gastar el acueducto, agua tratada y ahorrar dinero. Nos han ayudado a instalar, nos han ayudado en la asesoría técnica. Las canoas evitan que la casa se mantenga húmeda las paredes. Entonces, recoge las aguas de los canales del techo y el agua baja los tanques, que tengo tres tanques, cada uno de mil litros y recojo tres mil litros para el riego de la huerta cuando llegue el verano intenso. Y aquí tenemos la huerta y nunca se nos ha perdido una planta por decir, vea, nos faltó agua. No, el agua no nos falta gracias a esa tecnología que tenemos ahora. Primero teníamos que dejar la planta seca por no gastarlo del acueducto porque nos venía muy caro. No somos grandes productores, somos buenos productores. Un día normal mío, en semana, es levantarme a las cuatro de la mañana. Preparo un tinto y me levanto a darle la comida a las gallinas, a los perros, y ya voy a ayudarle a mi mamá a trapear y a barrer. Y entonces ya me vengo para la huerta y si hay que, tengo mercados, cosecho y vendo. Si no tengo mercado, entonces abono y siembro. Después ya me acuesto a las siete de la noche. Por eso, como yo me acuesto a las siete de la noche, me despierto a las cuatro de la mañana, no necesito despertador. Yo tengo una costumbre que a las cuatro de la mañana me despierto. Estamos en la parte trasera de mi casa y acá tenemos uno de los proyectos de hogares sostenibles, o sea, uno de los regalos de hogares sostenibles gracias a EPM y al Parque Arbí. La canoa. ¿Qué significa la canoa? La canoa recoge las aguas del techo y todas vienen a llegar a este tanque de mil litros. ¿Para qué el tanque de mil litros? ¿Para qué me sirve esta agua? Para lavar el patio, para lavar ropa, para echarle a las plantas cuando llegue el verano. Y lo tercero que me sirve para ahorrar dinero y evitar gastar el agua tratada. Antes de poner las canoas, nosotros teníamos estas paredes muy húmedas. Y lo que hace que las canoas están, estas paredes no tienen una sola humedad. Y eso es otro regalo muy grande que nos dio el Parque Arbí y EPM.